bueno hola chicos la familia como les va espero que estén bien lo que vamos a hacer hoy es mostrarles una idea de cómo hacer una casita con lo que hay en casa yo voy a utilizar dos mesas porque son chiquitas y mantas mantas viejas que teníamos por acá por otro lado esto recuerden que lo vamos a hacer el día lunes el día del encuentro no lo vamos a hacer antes es para que tengan una idea nada más bueno ahí vamos a empezar le voy a pedir a paloma que me ayude tenemos dos mesas juntas porque son chiquitas dale de allá, de allá, de allá, de allá, esa no esa no vamos a ir allá del otro lado es claro esa va de costado hija que es más larga yo creo que esta va a ser la puerta vamos a poner arriba para que no se nos caigan las mantas son unas sillas voy a poner la puerta ¿está bien? sería mejor otra silla ¿otra silla más? bueno por las dudas que se caigan porque yo no quiero que se caigan ahí va acá y ahí sí podemos entrar ¿entremos? vamos a mostrar por adentro con la luz y todo sí, yo la agarré bueno ¿papá entra? ahí voy ahí voy bueno espero que les guste la idea es sencillita bueno les mando un abrazo y nos estamos viendo el lunes en la luz y nos vemos en la luz